¡Me amo! Te amo mucho. ¡Hola! Yo soy Laura y hoy voy a maquillarme y voy a hacer como un Get Ready With Me. Javi está allá ayudándome. Get Ready With Me es como yo me arreglo mientras hablo de cosas. Es un beauty blender de Navidad, entonces era como una cosita sorpresa. Y me llegó hace como una semana, entonces estoy muy emocionada. Y me llegó también esto. ¡Uh! Que es el cosito para limpiar las brochas de Sigma. Demoró cuatro veces, pero llegó. Javi, ¿quién nos cuenta la tuya? ¿Cuatro es el número mágico? Sí, cuatro es el número mágico, es posible. Si puedo abrir esto, que me da mal. Entonces, esto lo compré en Beauty Bay, que es la mejor tienda del mundo. Es una tienda de todas las marcas. Y entonces ahí puedes comprar Anastasia, puedes comprar Beauty Blender, puedes comprar Sigma. Antes podrías comprar Morphe, pero ya no... ¿Qué más puedes comprar? Puedes comprarte Lluvias, Place, Stila. Puedes comprar básicamente todas las marcas. Y ellos sí envían a Colombia. Ya lo logré, Jesucristo, ya lo logré. ¡Bueno! ¡Ay, tengo miedo! Tengo miedo. No lo quería abrir porque quería que fuera en cámara. Entonces aquí viene un Beauty Blender de color cualquiera de estos colores, mírenlos. El rosado es 1 de 24, el amarillo es 6 de 24, el verde es 6 de 24. Y hay uno misterioso que es 1 de 24. ¿Esa es la probabilidad? Sí. Y viene un jabón normal. ¡Ah, aquí está! Y el jabón también es misterioso. ¡Miren! Es una bolsita hermosa y tiene cositos. Y huele el resto. O sea, los jabones de Beauty Blender huelen el resto. Yo los uso para limpiar las brochas porque son mágicos, fantásticos. Y los pueden conseguir aquí en Bogotá, en las tiendas de Blind. Ahí consiguen también los productos de Foreo al precio real. Y consiguen también todo lo de Beauty Blender también al mismo precio. O sea, no es que cobren más. Porque digamos en Blush Bar la Foreo cuesta como $300 y ellos la cobran a $500. Entonces es como, I don't get it. Y ya. ¡Me salió la rosada! ¿Es bien? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Es la rosa! Soy muy feliz. Soy demasiado feliz. Y el jabón también es rosado. ¡Dude! Esto estuvo hecho para mí. Esta es la Beauty Blender. Yo nunca había tenido una Beauty Blender real. Pero entonces vi esto en Beauty Bay y lo quería. Y ya. Pero entonces voy a hacer la comparación entre texturas. Digamos, esto es 1500 veces más suave que esta cosa. Esta cosa es re densa, como mal. Muestra tus manitos, Javi. Ahí está Javi haciendo la demostración. ¿Qué opinas tú que no sabes de maquillaje? ¿Qué sientes? Esto se siente súper duro. ¿Esta es duro? O sea, si te pego con esto, duele. Si te pego con esto, no. ¡Literal! Y entonces vamos a ver cómo queda el maquillaje con esta cosa. Miren, ya está como grandecita. Ya la mojé. Esto crece el resto. Amor, mira la diferencia entre esta y esta. ¿O el dinosaurio de agua? Esta no está mojada. Pero igual esta es mucho más dura que esta, como mil veces más. Tan bonita. Esta es toda suavecita, sí. O sea, ya entiendo por qué les gusta tanto Beauty Blender. Una de esas fue la que dejó una chica en el bus. Y yo me lo he llevado. Pero me dio pena. Tan hermoso. Voy a ponerme la de Catrice. Entonces, ¿qué les cuento? ¿Qué entrasé? Que si yo hoy entro a la universidad y tengo mucho nervios. Porque el tiempo no me alcanza. No, mentiras. Pero, o sea, si soy organizada, sí me alcanza. Pero si me pongo a ser como yo soy usualmente, pues no me alcanza. Porque yo usualmente dejo todo para último liter al minuto. Bueno, ahí ya están quedando como las cositas de la base. Pero la he dejado re perfecta. O sea, ¿para qué? Es como lo más perfecto del mundo mundial. Y me tomó como dos minutos. O sea, fue como lo más rápido del mundo. Y voilà. Quedó perfecto. Todo quedó perfecto con esta cosita. Es en serio muy mágico. Un momento dañoso. Se ve bonita la cara. O sea, ¿qué piensas de mi base? Mírala. Que te ves hermosa. Te envía amor. Voy a usar la paleta de Norvina. Porque la compré cuando fui a Blush Bar. Para el cumpleaños de mi mamá. La invité a una de las clases de mamá e hija en Blush Bar. Y pues fue muy cool. Entonces voy a usar la brocha que viene acá para probarla también. Me parece muy nice. Bueno, voy a usar este que es Pasión. Aquí. Como para oscurecer el ojito. Los acerqué demasiado. Esta paleta es re linda. Ya la usé para maquillarme allá. Y en serio es súper cute. Ay, no me puse corrector en los ojos que estoy haciendo con mi vida. Voy a coger esta que es Base. Y voy a sellar el párpado con esa. Esta, la del otro lado, es como más rasposita. Digamos que esta sí es súper suave. Esta no es tan suave. Pero igual pues sirve. Y ya entonces voy a poner Pasión. Aquí. Aquí. Backward Love que es este. Y lo voy a poner como el tono de transición para difuminar el cafecito. Pero estas son re polvorosas. O sea, Dios mío. He tenido unas de Beauty Creations o de Sammy. Que son menos polvorosas. I don't get it. ¿Qué está pasando en esta ley? Bueno, este video se está convirtiendo en más first impressions. Que cualquier otra cosa. Estoy diciendo que se vea algo pachi. Como las sombras también en general. Como algo parchudas. Pero pues todo se puede arreglar. Voy a coger esta brochita plana. Que es de Colourpop. Y voy a poner Wild Child. En toda la parte como es del lagrimal. Hasta el centro. Pero hablando de Wild Child. ¿Ustedes no amaban esa película? Yo la amé. O sea, Emma Roberts fue toda mi infancia. Miren como queda. Es súper bonito. Pero pensé que sería más rosado. Y no se ve tan rosado. O sea, como que se adapta al color que esté de base. Hola, amor. Hola, mi vida. Listo. Ya tenemos cejas. Este espejo de Anastasia es súper bueno. Súper, súper bueno. ¿Qué pienso de las sombras? Son nice, pero son repolvorosas. O sea, Dios mío. Y veía que en algunas partes eran algo pachi. Lo cual es también común. No tiene sentido. Porque supone que Anastasia es mega pro. Y ya. Yo tampoco había tenido sombras de Anastasia antes. Y ya. Y también las pueden conseguir en Beauty Bay. Lo único es que se demoran el resto en llegar. Pero sí son un poco más baratas que en Blush Bar. Igual podemos seguir todo en Blush Bar. Todo lo de Too Faced también. Probe la de Better Than Sex. Y es buenísima. Entonces la voy a comprar. Pero tengo dos pestañinas que estoy usando. La de Ana María y la de Covergirl. Y si no las acabo no pienso comprar más. Quiero un bronzer de Wet n Wild. Que es más como un contorno que un bronceador en serio. Entonces es más oscuro, más un tono frío. Y ya. Te compré otro de City Color. El de los tres. Que podría también probarlo. De hecho voy a probarlo. O sea, no me interesa si ya me hice esto. Entonces este fue el que compré. Es de City Color. Tiene como uno más oscurito. Lo único es que yo pensé que eran totalmente mate. Y no. Este, brilla. Entonces no me gustan las cosas que brillan. Contour Palette 2. De City Color. Pues está nice. O sea, no me parece. Se ve cero shiny. Y yo pensé que eso era lo que iba a pasar. Que se veía. Que se iba a ver todo brillante en la vida. Bueno, vamos a volver a recurrir a nuestro cool y grande difuminador. Esta cosa salva muchas vidas, honestamente. Ay, miren, me hice las raíces. Por si no lo notaron. Y me la hice yo solita. Y estoy muy orgullosa de eso. Porque, pues yo nunca me había hecho nada del pelo sola. Si no, siempre he ido a los lugares. Voy a coger Love. Y voy a ponérmela en toda la parte de abajo del logo. Voy a ir a iluminarla. Luego de la arrastrarla. Y voy a usar este iluminador de Elf. Es un supuestamente iluminador y blush. Pero pues esto me parece súper brillante para hacer un blush. Entonces lo uso solo como los iluminadores. Este lo compré en Chromantic en un set de Rose Gold. Pues está re lindo. No está así súper cegante, mal, que sea súper brillante. No, pero está nice. Este es mi nuevo encrespador. Lo compré en Blush Bar. Y es la maravilla. O sea, es como magia literalmente. Y ahora me las voy a encrespar. O sea, voy a encresparme una. Miren eso. O sea, what the hell, dude. Es magia. Miren cómo quedan de lindas. Voy a usar la de Covergirl porque quiero acabarla. De la mial. Voy a usar este que es de Natura. Ah, es Nude 4M. Y ya. Este se lo compré a Kat. Y está nuevo. Nunca lo he usado. Entonces vamos a usarlo hoy. Esto huele delicioso. O sea, me muero. Es como demasiado, demasiado rico. Y está súper nice. Se siente demasiado, demasiado pro. Pues nunca lo he usado. Entonces no sé si es como transfer proof o algo así. Dijemos que se sequen. Pero miren, están hermosos. O sea, ese tono es lo más lindo del mundo. Bueno, y ya este es el look total, final. Y espero que les haya gustado. Y no hablamos de casi nada. Fue más como primeras impresiones de muchas cosas. Ah, pero huele. Me tiró, huele a chocolate. Sí, eso es lo que estaba pensando. Huele súper rico. Huele súper, súper nice. Huele a chocolate. El highlight y todo está nice. Todas las sombras están bonitas. Entonces ya. Pues primeras impresiones. Me gustó mucho. Lo único es que la paleta es algo polvorosa. Y no esperaba que fuera polvorosa. La Beauty Blender es hermosa. O sea, esta cosa es mágica. Si no la tienen, cómpranla. O sea, en serio vale la pena. Como tener la original, original. No se imaginan, no saben qué es. Y la canción de la semana es... Seven Rings de Ariana Grande. Esa es la canción de la semana. Porque es muy buena. Pues no es buenísima, pero es muy pegajosa. Y es una copia barata de My Favorite Things. Que es súper vieja. Pero igual es súper nice. Y el video es chistoso. Espero que les haya gustado mucho. Denle like si les gustó o no si les gustó. Y suscríbanse para más videos. Y sorteos. Y cosas. Y ya. Gracias por ver. Se pasan. Hi. Ya había acabado y ya había dejado de grabar. Y tengo mi granadilla. Y le di un beso a mi novio. Y no se transfirió. O sea, y le di como muchos besos de prueba. Y no. O sea, es súper nice este labial. A ver. Miren. Es hermoso. Es perfecto. Compré en todo de Natura. 10 de 10 calidad. O sea, en serio. Está hermoso. Huele delicioso. No se siente pegajoso. Ni se siente nada. Y se siente súper liviano. Y además el tono es hermoso. Otra cosa de Natura es que... Kat me dijo que los labiales se adaptan mucho al pH. Como... Digamos, a mí este tono se me ve como un poquito más naranja. Siento. Pero, digamos, hay personas que se les ve más rosado. Otras que se les ve más rojo. Entonces, pues es como muy adaptable. Y ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!